Hola Youtubers, bueno pues soy Jean Pierre, ya me conocen, ya cada rato ando presentándome, que mamera Pues hoy vengo con otro video tutorial en el que les voy a enseñar como pueden saber ustedes si su PC está infectada de SpyWars Solo de SpyWars, pero o sea, eliminarlo lo deben eliminar con algún programa que sea para detección de SpyWars o Virus Para saber como, para como saber si tienen SpyWars, van a ir al menú inicio y van a ir a ejecutar Van a copiar el comando cmd y van a dar a aceptar Cuando se les abra la ventana de comandos, van a escribir netstat-b Así, netstat-b, van a dar a aceptar Acá les va a salir lo que les está actualizando conexión a internet Estable, estable, estable El messenger, o sea, acá como pueden ver el messenger es lo que yo tengo conectado a internet Y pues el antivirus Para las actualizaciones Ustedes llegan a ver algo raro Algo que ustedes no estén utilizando en el momento Por ejemplo, otra cosa, un nombre raro Que puede ser algún SpyWars Y ustedes no lo estén utilizando que no les utilice conexión a internet Ya saben que tienen un SpyWars Acá yo, como pueden ver, yo no tengo ninguno Todo está estable El messenger y pues el antivirus La web del antivirus Y pues así pueden saber si su PC tiene SpyWars Y pues... Ya, esto fue todo el videotutorial Fue un poquito corto Y pues de pronto ahorita más tarde hago otro Y pues estamos hablando JokeWars Saludos a mi casi ya socio RicardoBlanco95 A... TutosChii1001 A mi nuevo amigo NarutoIBM Y a... Y a... SmokeyX7 Aquí estoy hablando acá con él Y pues saludos a todos ustedes también A mis suscriptores Gracias por suscribirse a todos Y pues saludos Adiós